Esto es un... la primera vez que lo veo yo, ¿no? Yo también. Un envase de gas pimienta. Este es el gas pimienta. Se lo comercializa así en forma de llavero para que se lo pueda llevar en las carteras. Al accionar esto, sale obviamente... Un escalón. Un gas pimienta. Sí. Un gas pimienta, que debe estar apuntado a los ojos. Claro, porque el efecto es ese. Al rostro de la persona, del agresor. Claro, porque en ese momento el agresor cierra los ojos porque causa una especie de irritación, no permite ver, entonces, bueno, ahí podés huir o lo que sea, sí. Sirve para, de alguna manera, inmovilizarlo al agresor. O sacártelo de encima. Bueno, nosotros estuvimos viendo este tema porque ha aumentado notablemente la venta de estos dispositivos. Fíjense el informe. Debido a la ola de inseguridad que atraviesa nuestro país, el gas pimienta o gas paralizante es una opción cada vez más buscada, tanto por hombres como por mujeres. Para llevar en su bolsillo, para defensa personal. Por eso estamos con Ezequiel Durán, para que nos comente un poco sobre este tema. Ezequiel, bueno, buenas tardes. Comentanos un poco qué es lo que llamamos gas pimienta o gas paralizante. Es un gas que está preparado para la defensa personal, que contiene extracto de pimienta, digamos, o de un chile, como le dicen en México. Es un gas que provoca una irritación aguda en lo que es los ojos, lo que es todo el sistema respiratorio. Produce mucha incomodidad. Produce una ceguera total de unos 30 a 60 segundos después, digamos, de utilizado el gas. Esto, digamos, Ezequiel, hoy está siendo comprado tanto por hombres como por mujeres. Sí, tanto como hombres como mujeres están llevando mucho porque es algo práctico, fácil de llevar. Algo que funciona muy bien, que cumple excelentemente para lo que está diseñado, digamos. Sirve tanto como para prevenir asaltos o... no prevenir, sino defenderse. Yo digo que no es algo como para... más que defenderse, para tener una chance de escaparse, digamos, de un hecho delictivo. Ezequiel, ¿cómo son las presentaciones de este gas? Viene en 14 gramos, que te rinde 14 descargas de un segundo, y de, si no me equivoco, 22 gramos, que te rinde 22 descargas de un segundo. Vemos acá, digamos, que hay uno que es más grande y nos explicabas recién que hay una diferencia entre estos dos, ¿verdad? Sí, este es... vendría a ser como un gas de mayor caudal, digamos. Libera mayor cantidad de propelente en menor tiempo. ¿Y cuál es la ventaja por allí comparándolo con este otro? Los chiquititos están diseñados para trabajar con un chorro balístico que alcanza de 3 a 4 metros de distancia. Y este otro, larga más que un chorro, es como una aspersión directa, digamos, de líquido, pero más... abarca un campo más grande. ¿Esta herramienta, este accesorio por ahí, lo puede comprar cualquier persona o tienen que ser mayores de edad para adquirir? Cualquier persona mayor de 18 años. Si es algo que es... que por ahí para algún tipo de persona, como sea un asmático, es algo peligroso. Lo sé que hay que tener mucha conciencia a la hora de usarlo. ¿Por qué peligroso, Ezequiel? Porque una persona asmática ya de por sí tiene dificultades cuando se emociona, se asusta para respirar. Si le agregamos un irritante en las pozas nasales o en el sistema respiratorio, le complicaremos la situación. Ha llegado... ha habido casos que... pero fatales. ¿Ezequiel, tiene fecha de vencimiento esto? No... sinceramente no sabría decirte, pero creo que no tiene vencimiento. Se puede usar, digamos, por siempre. Sí, lo mismo se recomienda probarlo periódicamente, haciendo una descarga, para ver si se puede... o sea, si todavía conserva gas adentro y si está listo para usarse, ¿no? Ezequiel, vos como vendedor de esto, y a lo largo del tiempo, ¿has notado que se incrementa la venta del gas pimienta día a día, o es siempre constante? No, últimamente se ha incrementado. Mayormente se lo llevan las mujeres para la parada del colectivo, que es donde mayormente le rebatan la caotera, y ahí están todos los hechos delictivos. ¿Cuál es el precio de los diferentes gas? La versión más chiquita, de 14 gramos, está en 43 pesos, una versión muy práctica para llevar escondida en la palma de la mano, y después pasamos ya a la de 22 gramos, que está a 47 pesos, solamente en la diferencia de 5, es una versión más grande ya. Y bueno, y después la versión que viene a ser Magnum, estamos hablando de 80 pesos. ¿Cuál es la que más lleva a la gente? La chiquita, porque se puede esconder. Para mayor, digamos, facilidad de esconderla. Exactamente, es más práctica.